Periodistas de diferentes medios de comunicación del país visitaron el departamento de Boyacá en un viaje de familiarización turística para conocer los lugares más emblemáticos de esta bella región, cuna y taller de la libertad. Digamos que esta parte que nos mostraron de turismo incluyente, de toda la parte de hacer un poco más asequible Boyacá o Tunja, precisamente para la gente que no lo conoce, se me hizo muy bonito porque nos mostraron muchas cosas que uno no conoce de una forma más contada, porque generalmente uno a veces conoce sitios, pero es como muy técnico y aquí a uno ya le dan ganas de saber más. Me parece un lugar lleno de historia, que es la historia de Colombia, la historia patria y la historia de los indígenas. Me parece que todos los colombianos deberían pasarse por acá y conocer un pedacito de lo que es sus raíces y su historia religiosa, criminal y maravilloso. Lo que siempre me ha llamado la atención de Boyacá es, y sigo insistiendo, en esos tonos verdes que no se ven en ninguna parte del mundo, entonces es algo tan característico que no se podría hablar de, digamos, en cuestión de paisaje, es eso, la montaña y ese paisaje verde que encanta, es encantador. No tuviéramos mucho tiempo para aprovechar, pero con ganas de regresar, está muy hermoso, mucha historia, me gustó mucho el museo y la comida. Yo no como carne, pues, pero me parece muy rico para la gente que come carne, y no, sí, está muy lindo, pero con ganas de regresar y conocer mejor. 15 periodistas y 3 blogueros especializados en el tema turístico disfrutaron de lo mejor de sus paisajes, municipios, tradiciones, gastronomía, y en la capital boyacense recorrieron sus principales calles, lo mejor de su arquitectura y disfrutaron del calor de sus gentes.